Autoridades del municipio de Juical Pachontales dan la bienvenida a la temporada de Navidad Purísima Amor y Alegría a la Fiesta de la Familia. A la apertura de esta época de Navidad, época de la turismo, época de las familias en alegría, en amor. Qué bonito es comenzar ya a partir de ahorita, estar pensando en todas las actividades que nos llevan, que nos unen como familia. Trabajadores, pobladores, comerciantes participaron en la inauguración de luces, decoración y adornos navideños en el Parque Central de la Cabecera Apartamental de Chontales. Una familia en amor, una familia con esperanza, una familia llena de paz. Esta paz que tenemos debemos defenderla, esta paz que tenemos debemos cultivarla y por eso venimos esta noche a encender esa luz. La luz de la alegría, hágase la luz y encendamos las luces de nuestro parque. En Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Crónica TN8. En Ometepe y toda Nicaragua ya se respiran aires navideños. En Moyogalpa, alumnos de los colegios públicos de primaria participaron en un festival alusivo a esta temporada. Contagiados de la alegría de la época y disfrazados de nomos y hadas recorrieron las calles de la localidad, las familias disfrutaron de la actividad en paz y tranquilidad. Al mismo tiempo, los pequeñines celebraron el fin del año escolar 2019, esperando con muchas ansias volver a las aulas de clase en el 2020. En Crónica TN8, Ariel Ortiz. Como parte de las celebraciones del buen cierre del año escolar 2019 e inicio de las fiestas decembrinas, la comunidad educativa de este municipio realizó un alegre y vistoso carnaval municipal navideño. Y es que ya estamos prácticamente a una semana de cerrar el año lectivo 2019 y gracias a Dios lo hemos hecho con muchas victorias educativas. Queremos reconocer el esfuerzo de padres, madres, profesoras, porque estamos cerrando un año escolar con buenos porcentajes de rendimiento, de retención, y eso es gracias al trabajo conjunto que hemos realizado. Janet Oporta Vázquez les informó para Crónica TN8.